A propósito de inseguridad, un domiciliario en el municipio de Soacha le hurtaron más de 30 millones de pesos luego de que dos sujetos con arma de fuego lo intimidaran allí en este municipio de Cundinamarca. Sin embargo, las autoridades lograron la recuperación del automotor y del dinero robado. Estefanía, ¿cómo se dio esa captura? ¿Cómo fue el operativo? Cuéntenos. Se dio en la localidad de Bosa luego de que los ladrones llegaran hasta un parqueadero a esconder esta motocicleta hurtada y también esperaban robarse este dinero en un bicitaxi de la zona. Cuando se disponía a realizar una entrega en el vecino municipio de Soacha, este domiciliario fue intimidado con arma de fuego por dos delincuentes quienes lo obligaron a despojarse de su motocicleta y el dinero y mercancía que llevaba consigo que superaba los 30 millones de pesos. Me abordaron dos delincuentes en el cual uno me apuntó con un arma de fuego diciéndome que me bajara mis pertenencias de la moto y del celular. Me abordaron, me dijeron que corriera, que si yo miraba hacia atrás y eso me pegaban un tiro. Tras la articulación de las autoridades de Soacha y Bosa, se realizó un plan candado y con un seguimiento a través de cámaras de vigilancia, lograron interceptar a los delincuentes quienes escondieron el botín en un parqueadero de Bosa, San José. Se logra la importante captura de dos sujetos los cuales se encontraban cometiendo el delito de hurto en flagrancia a un repartidor de cigarrillos de una marca reconocida en el sector de San José. Minutos después se logra ver en videos de cámaras de seguridad del lugar cómo estos hombres charlan con un bicitaxista quien haría parte de esta banda de ladrones. Dentro de esta captura se logra la recuperación de mercancía por un valor avaluado en 30 millones de pesos al igual que la recuperación de una motocicleta eléctrica a la cual pertenecía aquella persona que estaban hurtando. Los dos capturados tenían anotaciones por los delitos de hurto agravado y no sería la primera vez que cometen este tipo de acciones en la zona. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV